Ya sabes, nosotros nos apuntamos a la pachana. Hoy, arte y cabaretera. Oiga, y si es antirracista... Mejor. Como ya lo anunciamos al principio. Lo anunciamos al principio, le estamos dando por todos lados publicidad. Ay, muchas gracias. Porque hay que ir, oiga, lleve a su racista más odiado, favorito, a todo el que quiera, a todo el alole que quiera, así como que, ay, se equivocan y de repente aparecen en el festival. ¿Qué hacíamos aquí? Ups. Va a ver qué rato va a estar bailando con todos. Me dijeron que iba a dar, este, el, ¿cómo se llama el loco este de derecha que a media entrevista empieza a rezar? Ay, Verástegui, Verástegui. ¡No, señora! Ay, veníamos a un discurso de Verástegui. Ay, qué miedo, ya patojalo. Bueno, y que le sale el festival antirracista. Y la señora música, mi amor. Todos imagínense ustedes. Y la señora bailaronga. A ver, cuéntenos de qué se va a traer. Pues mira, La Pachanga Antirracista es un festival antirracista multidisciplinario. Vamos a estar en muchísimas veces el día de hoy, jueves, 5 de diciembre. Es la inauguración a las 7 de la noche en el Salón Los Ángeles. ¡Mamá, mamá! ¡Qué concertazo! Quien no conoce Los Ángeles, no conoce México. No conoce México. Saludos a don Mike Nieto. Exacto. Ahí va a estar el señor Miguel Nieto, que además nos abrió las puertas de su espacio increíblemente. Siempre es bien generoso. Jimena va a cantar, viene directito de... Hoy vienes. De Chinameca Veracruz. ¡Jarandera! ¡Jarandera! Oiga, no se siente hartos mío aquí ahorita. ¡Vamos, tranquilos! ¡Vamos, tranquilos! Y a ver, ¿usted viene con qué con su jaraneta? Marana, tenemos el son chacalaqueño, el son chinamecano. ¡Chacala! ¡Ándele, décimas y todo ese asunto! ¡Chacalaca Veracruz! ¿Qué no? No, yo pensé que era de chaca. ¡Ah! Está bien chaca. Pues hoy va a estar bien chaca. Vamos a sacar la bamba, vamos a bailar son, de todo. Eso, eso. Tiene un trabajo divino, pero además va a estar el DJ, el Iquiriqui. El Iquiriqui. Yo soy el Iquiriqui, que sí, que no, el Iquiriqui. Y luego va a estar DJ Iquiriqui y querarse. Él va a estar ahí recibiendo a la gente y también va a estar Suculenta, que es una drag divina, hosteando. La Suculenta, como las plantas que están de moda. Exacto, la Suculenta, pero va a estar Esmena. Esta temporada, la Suculenta se tiene que llamar la Nochebuena o algo. Ay, sí, por favor. Por favor. Este, va a estar Lupita, la cigarrita de las musas hermanderas. Ay, salúdamela mucho. El Moreno Sound, también otra chica rapera que se me olvidó su nombre en este momento. Pero mire, por favor. Pueden poner toda la cartelera, porque no solo es hoy. No solo es hoy. Hoy a qué hora es Arranco. Hoy hasta el domingo, ¿no? Hoy a las siete de la noche. En Los Ángeles. Ahora, afuera se echa unos Takeshi de los Mamados, perdón, así se llaman. Se llaman. Están bien sabrosos. Sí, están buenísimos. Y ya, se mete a bailar. Exacto. Pero además hay otras sedes. Y ¿sabes qué es lo mejor? Todo es gratuito. Eso está mucho mejor. No, todo es gratuito. Porque estás loca, les van a dar portazo. Todo gratis, eso esperamos. Eso esperamos. Pero mañana tenemos Cineteca Nacional de las Artes, tenemos conversatorios en el CCC, el sábado vamos a estar en todo el CENAR, tenemos Cineteca, CCC, en la Enat, en la Plaza de las Artes del CENAR, va a haber desde Cabaret para Infancias, Cine Callejero, Cine de Gor y para Infancias, con perspectiva antirracista. Como Cine Gor. No, no, por y para infancias. Por, usted, usted oye lo que quiere, Cine de Gor y antirracista. Yo digo, Cine de Gor y antirracista. Por y para infancias, no. Yo el que vista matan y destazan a todos, ¿sí? No, no, por, Cine por. A todas, parejo, sin racismo. No, de ese no queremos, no, de ese no, no. El Cine por Infancias y para Infancias. Por y para Infancias, del Semillero de Pinos de Cine, de la Escuela de Iztapalapa. Ya queremos. Vamos, Utopía me llegó algo y vamos a cerrar con el bar Basul. Ándele, icónico. En el corazón de la obrera, el domingo. ¿Ya lo conociste, Maná? No, todavía no. Llegó ayer, llegó ayer y ya me la traje en tour de medios. Ay, no, llévatela a pasear. Es como que a tour de medios. El domingo, el domingo en el cierre del festival antirracista. A ver, sí, órdenlo. La página, ¿dónde vemos las carteleras? Changa antirracista, todas nuestras redes en Facebook, Instagram y TikTok está la cartelera. Y está dentro de la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México también tiene todos los eventos. Salúdenme a la güera. ¿Qué hora usted? Sus redes y su plataforma y cómo están todas las plataformas para ponerle like, corazoncito y bailar. Ay, claro que sí, me van a encontrar en Instagram, 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 en Instagram. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya me voy a oír la maestra. Qué bonito hablan, qué bonito hablan, calochas. No saben el talento. Tantito a capela, tantito a capela. Hijo de señora. Me vale más ser. ¿Para qué la traen entonces? Bueno, tenemos una canción ahí de afros descendientes que ahí está. Para todos ustedes hay una probadita inédita. Dice, soy la blanca, la morena, la de cabello rizado, lacio también esponjado, soy esa mujer muy plena, sangre corriendo en mis venas, de las mujeres valientes, las que luchan frente a frente, por una vida feliz. Soy la primera raíz, mujer afrodescendiente. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¿Cuándo te regresas a Veracruz? El viernes. No, no, no te regreses. ¡Vamos!